Hace su juego Ecuador, hace tiempo, para todo, la verdad tiene más pasta que Franco para llegar a todos lados Largo balón que tiene ahora Alan Franco, Franco que la manda, sin embargo pierde el esférico, la recupera Uruguay Revienta la pelota José Magiménez para la cabeza de Maxi Gómez, Maxi Gómez que viene con Pereiro Pereiro que la toca para Federico Martínez, cae Federico Martínez, la gana otra vez Maxi Gómez Foul sobre Maxi, y sigue Pereiro, pica el fe de Martínez y me gusta, arranca Pereiro con la pelota, trancaron justo Por el otro lado está abierto Hernández y me gusta, que lindo pase le termina metiendo el fe de Valverde para Hernández Y va, hasta el fondo de la cancha vamos Nathan, hasta el fondo se viene el centro, lindo golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡Agnulante! ¡Gol! ¡Pereiro! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol! 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 ¡ Y porque si hay algo que no se negocia en Uruguay es la entrega, y la entrega fue máxima del 8, de Naitán Nández, que dejó el resto, corrió todo el partido y tiró un centro fenomenal para Gastón Pereiro, que sacó un frentazo y la mandó a la red. No hay bar que vaya a salvar a Ecuador, Uruguay va a ganar en el estadio campeón del siglo y suma tres puntos de oro, el 93 de juego. Gastón Pereiro dice que Uruguay le gana 1-0 a Ecuador.